Buenas tardes, señor presidente, señorías. Muchísimas gracias por llamarnos para esta comparecencia. Antes de comenzar mi intervención, quería recordar, si me permiten leer el artículo 6 de nuestra Constitución, que dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son un instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. A mí, si me permiten, me hubiese gustado mucho que se hubiese incluido una frase simple y llanamente que viene en el artículo 21 de la Constitución de la República Federal Alemana, que dice que los partidos deben dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos, así como de su patrimonio. Dicho esto, a modo de introducción decirles que ninguna de las reformas de la ley de financiación de partidos que ha habido a lo largo de todos estos años han sido proactivas, es decir, no han ido acompañadas de cómo ha ido evolucionando la sociedad española, tanto económica como políticamente, como en niveles de transparencia, una palabra que se ha empezado a utilizar desde hace muy poquitos años aquí en España, pero que es muy importante y relevante. Todas estas reformas se han ido haciendo a golpe de indignación de la ciudadanía, principalmente por los casos de corrupción que seguimos sufriendo y que a día de hoy siguen siendo importantes y siguen estando en el candele. Otra de las carencias de la ley, que no ha recogido durante todos estos años, son medidas sobre participación y democracia interna, pudiendo ser dos medidas muy incentivadoras para recuperar esa confianza que deben de tener los ciudadanos sobre los partidos políticos. Desde Podemos creemos que esta recuperación se basa en tres principios, que son la independencia, la innovación y la transparencia. Dicho esto como introducción, mi intervención la voy a basar en tres ejes. Uno de ellos, el primero, sobre la propia ley de financiación, siguiendo un poco el cuestionario que nos mandaron. Voy a incluir dentro de ese punto las características propias de la ley, medidas adoptadas por Podemos a la hora de consolidación entre ingresos y gastos, la suficiencia del sistema de financiación vigente, propuestas complementarias, el sistema de donaciones. El segundo eje será el tribunal de cuentas. El tercero será transparencia, donde hablaremos de las fundaciones, la transparencia entre los ingresos públicos y privados y propuestas para regular, por así decirlo, las microdonaciones. En cuanto a la ley, el punto primero, en cuanto a la ley de financiación, como características generales, podemos decir que se caracteriza en la diferenciación entre recursos públicos, subvenciones en base a resultados, principalmente, y privados. En cuanto a estos últimos, se habla de aportaciones de afiliados y donaciones no finalistas de personas físicas. Se prohibieron en su momento las donaciones de personas políticas y con el límite anual de 50.000 euros. Otro punto destacable es que no se pueden realizar con donaciones de crédito por parte de las entidades prestamistas. Esta ley, actualmente, lo que ha hecho ahí ha sido parchear un poco estas cuestiones, puesto que no completan las demandas totales de la sociedad en cuestión de transparencia y de suficiencia de ingresos por parte de donaciones y microdonaciones. Los partidos en España dependen financieramente de las subvenciones públicas calculadas según su representación. Hasta hoy, para conseguir esa representación, los partidos políticos muy pocos argumentos e incentivos han dado a la sociedad para que sean más participativos y, por lo tanto, su financiación mejore, olvidando el endeudamiento y la opacidad que normalmente se ha caracterizado. Sería muy positivo que el Tribunal de Cuentas nos diese un informe del importe total de los préstamos condonados a las formaciones políticas y qué entidades financieras son las que realmente han condonado todas esas deudas. Con la actual ley se pone coto a la condonación de deudas, pero no hace hincapié en el control eficiente de las fundaciones y entidades vinculadas. La publicación, por ejemplo, del resultado de renegociación de préstamos, una vez que se ha llegado a ese acuerdo, esa publicación no es efectiva, no se hace en el momento. Por lo tanto, se pierde esa información en el tiempo y sería bastante relevante, creemos. También sería muy positivo un inventario patrimonial para poder saber qué garantías reales ya no están sobre bienes inmuebles normalmente que están hipotecados. Entonces, estaría bien ese inventario patrimonial para saber si sigue vigente ese préstamo, si se ha quitado esa garantía o no. Tampoco se incentivan las microdonaciones y aún se sigue poniendo un techo de donación muy alto, que son de 50.000 euros al año. Nosotros en Podemos lo hemos rebajado a 10.000 con la obligación de publicar siempre que sean donaciones de más de 5.000 euros. Hablando de las medidas adoptadas para la consolidación y el plan final contable, para nosotros el principio de transparencia ha sido y es una prioridad. Por lo tanto, hemos dirigido nuestros esfuerzos a tener una gestión contable a nivel nacional que lo garantice. Nosotros utilizamos un ERP, un sistema de contabilidad y de gestión, que es de código abierto, que nos permite adaptar de una forma rápida y rebajando mucho los costes a todas las exigencias que nos pide la ley para consolidar cuentas. Y está adaptado desde un primer momento al plan general contable de partidos políticos, desde el minuto uno. Y la principal característica es que utilizamos una sola base de datos nacional, que lo que nos permite es que todos los apuntes contables territorialmente estén integrados y que formen parte de la consolidación desde el primer momento. Por eso, nosotros en el año 2015, en relación a las cuentas de 2015, ya las hemos presentado consolidadas completamente. Aparte de esta base de datos, para poder realizar estos apuntes contables, tenemos otra base de datos, que es de imágenes de facturas, que es lo que nos permite, posteriormente, publicarlas en el portal de transparencia. Y, aparte, nos permite tener un doble sistema de comprobación, mediante el cual cualquier apunte contable está soportado por un documento que luego es publicable, que luego es publicado y que todo el mundo tiene acceso a ello. Entonces, ahí vemos cómo la contabilidad concuerda perfectamente con todos esos soportes documentales. Por último, añadir que con este sistema tenemos un sistema de multiempresa, que se suele llamar en el sector privado, mediante el cual puedes incluir las contabilidades de entidades jurídicas, como pueden ser los grupos parlamentarios. Entonces, a la vez de realizar esa contabilidad de grupos parlamentarios, entra dentro de la consolidación total de las cuentas, automáticamente. Por último, destacar en este apunte a la hora de actualizar que seguimos el plan de cumplimiento normativo, compliance, como se ha denominado el anterior intervinente, en el que detallamos todos los procesos que se deben de seguir para cumplir fidelmente la ley y las figuras que intervienen en tales procesos. En cuanto a la suficiencia del sistema de financiación, creemos que el sistema público de financiación y la cuantía de las subvenciones actualmente son suficientes para los partidos políticos, siempre que estén bajo un rigor presupuestario y que permitan que sus gastos se adecúen a sus ingresos, sobre todo de las subvenciones, que suele ser el monto más importante. Esto lo decimos porque sería importante que no se recurriesen…, bueno, sería importantísimo que no se recurriesen no solamente a préstamos y créditos, sino a otros productos financieros como líneas de crédito que se utilizan para poder sobrevivir la tesorería durante unos meses. Eso significa que no adecúas tus ingresos a tus gastos, por lo tanto, necesitas ese producto. Creemos que el principal error, tanto financiero como político de los partidos, es su propio endeudamiento, que está provocado principalmente por la actividad electoral. Si se me permite simplemente un apunte, estaría bien introducir un debate sobre la idoneidad de la rebaja de la subvención electoral para provocar menos endeudamiento. Se podría hablar de realizar un mailing por parte del Estado, utilizando la oficina del censo, que rebajaría costes, rebajaría deuda pasivos de los partidos. Y otro punto, rebajaríamos la factura medioambiental de la propaganda electoral, que creo que cuando llegan los periodos electorales no hacemos mucho caso al medioambiente, sinceramente. Como decía, bueno, el principal problema o error político y financiero de los partidos es este endeudamiento, que puede llegar a dar situaciones no deseadas o muy extrañas para un partido, yo creo, como es tener un patrimonio negativo neto. Es decir, estás en situación de quiebra y eso no está regulado. Es un asunto bastante llamativo ver informes del Tribunal de Cuentas donde hay más de diez, doce partidos políticos con patrimonio negativo neto. Entonces, es principalmente provocado por este endeudamiento en época electoral. Otro apunte es que nosotros hemos solventado este tema, bueno, con el tema de los microcréditos, más adelante, si quieren, les desarrollo. Pero siempre hay que decir que desde marzo del 2015 hasta junio del 2016 nosotros hemos reclado en cuestión de microcréditos más de seis millones de euros que, evidentemente, los hemos devuelto a todos los microprestamistas, más de 25.000 personas. ¿De acuerdo? Otro punto en el tema de la ley de financiación y la suficiencia es que creemos que la ley no determina ni ayuda ni nos ayuda a los partidos políticos en un asunto como son las aportaciones de los grupos parlamentarios. Creemos que tendría que dar más pautas, tendría que ayudar a las legislaciones de las propias cámaras territoriales para saber si los grupos parlamentarios tienen que ser entidades jurídicas propias o no, si pueden traspasar dinero o un porcentaje o no al partido. Bueno, es algo que todas las cámaras territoriales intentan regular, pero no hay una línea clara por parte de la ley de financiación. En cuanto al incentivo para donaciones, nosotros creemos que se podrían estudiar dos medidas que pudieran ser incentivadoras para que la ciudadanía recupere esa confianza en los partidos políticos. Una de ellas podría ser, como bien se ha nombrado anteriormente, las cuotas y las aportaciones hasta un importe, es decir, esas microdonaciones podrían tener un mayor incentivo fiscal que otras cuotas o otras aportaciones de mayor cuantía. Podrían también entrar valores de renta, por ejemplo, de las personas que aporten, etcétera. Hay varios sistemas. También podríamos introducir un estudio de un sistema de complementos públicos a las cuotas privadas, primando la mayor participación ciudadana. Sería un ejemplo como el sistema alemán. Lo que pasa es que, bueno, en Alemania sí que es verdad que las empresas sí que pueden donar a los partidos, pero bueno, en Alemania hay una correlación que más o menos por cada euro privado que entra recibe el partido en cuestión como 1,3 en diferentes escalas. Pero bueno, sería simplemente introducirlo como parte de estudio, que yo creo que de esta comisión, que sería bastante importante. En cuanto al punto dos, tribunal de cuentas. Nosotros pensamos, creemos firmemente que reforzar al tribunal en sus actuaciones es reforzar a los partidos y a la sociedad. El reforzamiento del tribunal nos ayuda bastante. Como ha dicho el anterior compareciente, hay veces que nos encontramos con ciertas dudas que no son capaces de solventarnos. Nosotros creemos que para que el tribunal sea más rápido, eficiente, independiente y transparente, tendría que hacer dos cosas bastante importantes. Se basarían dos ejes. Independencia como órgano fiscalizador y sancionador y mejorar e incrementar la gestión de los recursos humanos y técnicos. En cuanto a la independencia, esto sería mediante un cambio profundo en el sistema de elección del consejo para despolitizarlo completamente, actualizar sus procesos de deselección de personal, evitando el abuso en estos procesos de personal de libre designación. Yo creo que con estas medidas el tribunal podría tener un espíritu más proactivo, que esté más atento a la evolución de la sociedad, de los medios de pago, los procesos internos. Podría dar instrucciones de cómo sería la mejor manera de poder actuar en este sentido. No creo que haya prohibido que tengamos auditorías externas. Me resulta muy chocante que una entidad jurídica, como es un partido político plenamente consciente de sus acciones, no pueda pedir una auditoría externa. O sea, me parece inconcebible, cuando una auditoría externa es una cosa muy normal y muy recurrente en el mercado, evidentemente. Bueno, el Tribunal de Cuentas, teniendo esta independencia, podría realizar, pensamos, informes de fiscalización en su tiempo y medida, como dice, que tiene que ser dentro de los seis meses siguientes a la presentación de cuentas. Y nos encontramos que pasa más de un año y todavía no tenemos los informes de fiscalización. También creemos que podría dar instrucciones sobre limitación de endeudamiento. Podríamos decir que los pasivos no superen un 50% a los activos, para poder contener las deudas de los partidos. Podría regular los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra también, que creo que es importante, más que nada, por dar un ejemplo claro a la sociedad de qué ocurre cuando un partido político se ve en estas situaciones. Podría dar informes más detallados sobre convenios y donaciones de entidades jurídicas a las fundaciones de los partidos. Podría hablar de actuaciones más concretas sobre la actividad mercantil de los partidos. En las conclusiones del Tribunal de Cuentas, en este tema de la actividad mercantil, hay párrafos que suelen ser iguales a las conclusiones del informe anterior. Llama la atención a varios partidos políticos porque realizan actividades mercantiles. De hecho, hay partidos políticos que participan en sociedades. Y el Tribunal de Cuentas simplemente lo nombra. Y dice, bueno, en el artículo 6.1 dice que está prohibido hacer actividades mercantiles, pero ahí se queda. Y es el mismo párrafo, es un año, al siguiente y al siguiente. Consideramos que, a modo informativo, está muy bien, pero que podría dar alguna otra indicación más importante. Bueno, en definitiva, esto sería para el Tribunal de Cuentas. En el punto número tres, transparencia, querría hablar de las fundaciones. Bueno, principalmente lo que proponemos es equiparar la fiscalización y las limitaciones que establece la diferenciación de los partidos a las fundaciones para evitar puertas de atrás, agujeros, donaciones de empresas. Donaciones de empresas que normalmente son grandes empresas, no representan a las pymes, que son el 90%, por decirlo así, de la economía española. Son las mismas empresas haciendo los mismos convenios año a año y con casi las mismas cantidades. Creemos que eso no es nada transparente y, de hecho, son empresas que suelen estar implicadas en firmas de contratos públicos, etcétera, y que, bueno, pues habría que regular. Podría haber un establecimiento de sistemas de tratamiento y publicación de datos que permita identificar posibles relaciones entre donaciones y contratos públicos. Dotará al Tribunal de muchísimas competencias fiscalizadoras y sancionadoras en este sentido. En cuanto a la transparencia de ingresos públicos y privados, hay que resaltar que el control interno y externo de la financiación pasa por asegurar la total transparencia de los ingresos. En el caso de las donaciones, ya sea a través de crowdfunding, de colaboraciones periódicas o aportaciones, evidentemente todos los donantes tienen que estar identificados con su nombre, apellidos, dirección, DNI, etcétera, tal y como viene en la ley. La diferencia con los crowdfunding es que son microdonaciones y lo positivo que tienen los crowdfunding es que el partido político o la ONG, que normalmente los utilizan, pones la finalidad. Le estás diciendo a la ciudadanía para qué quieres ese dinero. Incluso lo especificas con un presupuesto en el cual tú les dices dónde te quieres gastar ese dinero. Entonces, la gente entiende que puede hacer esa microdonación. Esa es la diferencia con una donación al uso, por así decirlo. Podemos, en el tema de la transparencia, bueno, pues nuestro portal de transparencia es bastante conocido. Nosotros tenemos tres niveles de auditoría. El propio tribunal, ahora mismo, el propio tribunal realizamos una auditoría externa. Y la auditoría ciudadana, mediante el portal de transparencia, donde está el desglose de cuentas, el desglose de cuentas de la Fundación también, declaraciones de bienes, biografías, agendas de cargos, desgloses de personal contratado y sus funciones, contabilidad de grupos parlamentarios, informes de control interno, etcétera. Y, por último, para ya ir acabando, creemos que tendría que eliminarse el efectivo en las donaciones, en estas famosas ventas de talonarios, etcétera, etcétera, puesto que vivimos en una sociedad actualmente en que los medios de pago electrónicos suelen ser bastante seguros y, aparte, identifican perfectamente a las personas. Y, bueno, pues, hasta aquí. Muchísimas gracias.